¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Querétaro vs Cholos de Tijuana. Amigos de Noticias, estamos hablando ya de la hornada 17-17 de Guardianes 2020 Liga Mexicana. La última hornada, amigos de Noticias. Primeramente voy a darles los horarios de Centroamérica y México que lo pasarán a las 21 horas. Ecuador, Chile, Perú, Colombia, Panamá 22 horas. Estados Unidos 23 horas. Argentina 24 horas. En España a las 2 de la mañana ya del día siguiente. Amigos de Noticias, muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de Querétaro vs Tijuana. Lo pasarán en México por Canal 5, Canal 7 o TV Azteca. Para toda Latinoamérica, de lo ancho y lo largo, lo pasarán por la señal de tu UDN. Este partidazo también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube. Ya que lo pasa con locutores profesionales de alta calidad. Que aunque sea con locución, ya no se entretienen de cada gol y cada jugada que se está dando. Vamos a ver la tabla de posiciones de Querétaro vs Cholos. Se sabe, amigos de Noticias, que mientras va el equipo de Querétaro en el lugar 17 con 12 puntos, va muy bajo. Mientras que el equipo, amigos de Noticias, de Cholos de Tijuana se encuentra en el lugar 15 con 14 puntos. Más adelante, yo les estaré llevando más información sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la Liga MX. Esta es la información que yo les tengo. Yo soy Entérate con Víctor. Nos vemos hasta en el próximo video.